Arturo Salazar Larraín, padre del periodista Federico Salazar, falleció a sus 94 años de edad. Tras esto, la actriz Katia Condos dejó un sentido mensaje en las redes sociales. También el controversial político Daniel Urresti, que siempre critica al periodista, hoy optó por enviarle sus condolencias en esta triste ocasión. El periodismo nacional se encuentra de luto luego de la muerte de Arturo Salazar Larraín a la edad de 94 años. Salazar Larraín fue padre del conocido periodista Federico Salazar. Fue periodista, abogado y político, reconocido por su intensa defensa de la libertad de prensa en el Perú. Fallecido el viernes a la edad de 94 años, el exdirector de la prensa es egresado de la Universitat Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó en el diario La Prensa, de Pedro Beltrán, hasta el año 1974, cuando el diario fue expropiado por la dictadura del general Juan Velasco Alvarado. Ese mismo año fundó el seminario Opinión Libre para continuar con su posición contraria al régimen dictatorial. Precisamente por sus ideas, el seminario fue cerrado y Salazar Larraín, deportado a Argentina junto a otros periodistas peruanos. Por otro lado, Daniel Urresti se dirigió a Federico Salazar tras muerte de su padre. Más allá de sus diferencias políticas, las personas son lo que más importa, y esto hizo que se bajen las revoluciones. Y es que el padre del periodista, Arturo Salazar Larraín, murió. Los mensajes de apoyo al comunicador obviamente no tardaron en llegar. Daniel Urresti no quiso ser la excepción. Y también se expresó, mis más sentidas condolencias a Federico Salazar en este momento de indescriptible dolor por el fallecimiento de su señor padre. Descanse en paz, Arturo Salazar Larraín. Así, el político le bajó un poco a sus constantes señalamientos al periodista. Asimismo, Katia Condos, nuera del destacado periodista, envió un emotivo mensaje. Fue la breve pero contundente descripción que la conductora de televisión escribió desde su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que puede apreciarse a Arturo Salazar Larraín, acompañado por la familia Salazar Condos. Pese a que Federico Salazar no sea el más querido por los peruanos, algo en lo que todos coincidimos es en el dolor de perder a un ser querido o familiar. Y es que es algo que no le deseamos a nadie. Por ello, mandamos el sentido pésame al periodista y esperamos que pueda recuperarse de este momento tan triste que vive. Expresarle nuestras sentidas condolencias a nuestro compañero y amigo Federico Salazar, que esta semana perdió a su padre, don Arturo Salazar Larraín, un gran periodista. Ahí lo vemos recibiendo su doctorado honoris causa el año pasado. Tuve ocasión de estar allí con él, dio un discurso maravilloso, completamente lúcido. Era sobre todo un hombre sumamente coherente y bueno. Dejó hijos maravillosos, tuvo un matrimonio feliz y enseñó a muchos periodistas a ejercer el oficio con honestidad y con profundidad.